Es la reina del carnaval, estamos hablando de ella. ¿Cómo se llama? Eso es lo que menos sabes. Se llama Romina, sí. Ni siquiera te interesa el nombre. Romina se llama. Bueno, 25 años, una y... Es de Aguilares. Es de Aguilares y hace fitness, son chicas fit, ¿sí? Bueno, se cuida mucho la alimentación seguramente. Ya que no estamos leyendo nada, ¿no? No estamos leyendo nada. Pero había abandonado todo esto para dedicarse a la maternidad del pequeño, para cuidarla. Sí, y entonces, pero sigue de novia con el papá de la criatura, ¿no? Bueno, y acá en el piso ni te cuento las señas, no se pueden reproducir. Bueno, ha sido elegida por unanimidad, ¿no? Por el jurado. Terminaron los carnavales, se acabaron los corzos, pero lo que no terminó es la alegría, al menos para ella, para Romina, que se lleva el cetro, el trono, el ramo, la corona. Y la cuento lo hizo un amigo diseñador de ahí de la zona. Bueno, era poco y nada, digamos, no tuvo demasiada inspiración. Muy bueno, pero digo, mucha, mucha... Ay, me están hablando, chicos, no se puede así. Digo, no necesito mucha tela para hacerse el atuendo.